Buenos días, gracias hombre, estoy enterajando en un apartamento, y todos los apartamentos dan a este lado del edificio, todos dan por este frente, si señor, el edificio costa de 10 pisos, 17 unidades, el balcón es uno solo, es un patio en dos, solamente uno, los únicos apartamentos que tienen patio son los de segundo piso, pero el que le voy a enseñar es un piso alto, es un piso 8, ok, bueno, pase adelante por favor, muchas gracias, tenemos 99 metros punto 6 área de construcción, bueno estamos viendo un apartamento nuevo en el que estoy interesado y evaluando que tanta luz puede llegar a entrar al apartamento durante el año, estamos utilizando una aplicación que desarrollé que tiene por dentro digamos programado asuntos de astronomía que nos permiten saber dónde está el sol en el cielo dependiendo de la dirección en la que uno mire, o dependiendo de la dirección en la que mire la ventana. La aplicación se llama Easy Sun o Easy Zoom, es una aplicación pues digamos gratuita, se puede descargar tanto para dispositivos Android como Apple, está la aplicación, está la ventana inicial, la interfaz es muy sencilla, hay una brújula, hay un indicador como de brújula que nos muestra en qué dirección apunta el celular y hay un botón que simplemente nos dice bueno una vez usted esté listo y apunte el celular en la dirección de la ventana o el balcón, entonces ya simplemente usted le dice calcular iluminación. La gente cuando está vendiendo su propiedad o una propiedad nueva o bien no sabe de cuál es cómo se comporta la luz en el año o lo esconde. Un apartamento que puede ser muy iluminado, tener mucha luz, luz del poniente, etcétera, lo están vendiendo como si fuera un apartamento muy fresco y muy tranquilo. La aplicación me tomó aproximadamente un mes y medio de desarrollarla, la hice en una herramienta que es relativamente reciente que se llama PhoneGap, la pueden buscar como Córdoba también en internet de los que de pronto estén interesados y que permite desarrollar aplicaciones de manera sencilla para todas las plataformas móviles. La necesidad digamos que motivó la aplicación fue realmente la de pasarse uno la mitad del día en un bus viajando entre, yo tenía que ir de Bello a Santa Mónica porque estudiaba en Bello y vivía en Santa Mónica y me tocaba pegarme unas asoleadas, me pegaron unas asoleadas en los buses de Bello, en los buses de San Javier y yo descubrí que en algún momento tenía que saber digamos de qué lado del bus sentarme para que me diera la menor cantidad de luz. Entonces me tocaba hacer unas cuentas horribles en mi cabeza para poder hacerlo y desde ese entonces me quedó la inquietud, cómo hacer para uno montarse al bus y que automáticamente algo le digas, siéntese en este lado que es el lado donde queda menos sol. Y ya pues cuando fui más grande surgió fue la otra necesidad del apartamento, que uno llega a un apartamento nuevo y uno se echa la bendición y dice, pues pucha, lo que me tocó me tocó porque puede que sea un apartamento con mucho sol o con poco sol. Entonces pensé, que bueno que existiera una herramienta que uno entrara y sin que el otro le dijera, pues le contara que tan soleado es el apartamento. Y él le presenta a usted entonces ya un reporte de lo que pasa. Entonces el reporte tiene tres partes. La primera parte es un resumen muy sencillo, en ese resumen te dice esencialmente cuántos días de sol van a entrar por ahí. Esto es una aplicación perfecta para evaluar que el poniente da en el lugar. La segunda ventana es una ventana mucho más visual, muestra un calendario muy sencillo que te muestra cuáles días da sol y cuáles días no da sol. La parte más interesante para mí de la aplicación es que la aplicación utiliza cosas de la astronomía que no son triviales. Estamos hablando de una aplicación que tiene por dentro ciencia de de verdad. El movimiento del sol lo consideramos como muy sencillo. La gente como decía ahorita solo se preocupa por el poniente, por donde sale el sol, pero resulta que el sol durante el año además se mueve hacia el norte y hacia el sur y eso crea condiciones en las cuales en un lugar donde no debería dar el sol dé en una época del año, etc. La tercera ventanita es una ventana, es como una especie de reloj solar que te muestra primero a qué hora sale el sol y a qué hora se pone en el lugar en el que estás. Pero además te muestra aquí en qué rango de horas va a entrar el sol. En este caso dice que va a entrar desde las seis de la mañana hasta las, faltando diez para las, para la una de la tarde. La rayita dice a qué hora va a entrar, a qué horas entra más sol. Y este indicadorcito gráfico que hay aquí es qué tan rasante entra. El propósito fundamental de la aplicación, además obviamente de resolver el problema que yo tenía, lo hice para mí, digamos inicialmente, es justamente mostrar que podemos utilizar la ciencia que yo hago, que hacen mis estudiantes, para resolver problemas de la vida cotidiana. De esa manera la gente va a ver a los científicos que hacemos cosas tan raras como yo, que son astronomía, exoplanetas, los va a ver como personas más útiles a la sociedad. El apartamento me parece que tiene una buena orientación, porque ese es uno de los grandes problemas que uno tiene cuando hay, digamos, cuando está colegiando un apartamento. De tal manera que yo diría que es un apartamento con buenas condiciones de luz.